Hola ¿Cómo te llamas? Nacho ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Nervioso? ¿Algunas palabras? Estamos tiki-taka Y bueno Espero salir de esto luego Por lo menos hay agüita abajo Y esta gente se ve simpática Así que... Ojalá Ya Nacho, estás listo, vamos 1, 2, 3, 4 ¡Ahhh! ¡Me sirve! ¡Ahhh! ¡Por Dios! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ya quiero ver! ¡Ahhh! ¡No! ¡Por qué! ¡Ahhh! 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 ¡Mierda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué vas a sacar? ¡Qué vomito, ah! ¡Qué vomito, loco! Saludos a todos, está aquí vivo de esto y queda mal recuerdo No, 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 no Estamos protegidos, nos ponen una roca con punta, muy peligrosa No creo que hagan daño, estoy ad Богd ¡Papá! ¡Qué tal! Menos mal que son buena gente ¿Qué tal? ¿Los rebotes? ¡Brigio, mareo! Marió la caída, nervioso, pero... A saltar de nuevo, ¿cierto? Oh, sí. ¿Para repetirla? Lo haría mil veces. ¡Ya, po! Mentira. Ya, que estés bien. Saquenme los de aquí. Que estés bien. Chao. Chao, chao. Au, clarin.